hola hoy chucha hola 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 donde estamos viendo esta turun turun estamos yendo hacia el restaurante peruano vamos a probar la botada que hay ahí a ver qué tal yo les digo después del vídeo vamos a comer niños cabecitas de hombres chiquitas de hombres pero ya hemos ido al restaurante y prácticamente tú entonces vaya mañana 17 no tú sí mañana 17 de la mañana y bueno pues vamos a ir a comer un poco de comida peruana porque hemos comido mexicana hemos comido china caca todo todo así que un poco de comida peruana son las 8 y mierda van a ser las 9 son las 8 y 15 así que esperemos que el restaurante esté abierto esperemos es viernes creo que debe estar abierto qué es esa luz que está aprendí de ahí es de la llanta porque hay muchos gordos en mi carro no ya vas a empezar y tú lo tienes que grabar güey a ver cómo es ese güey no voy a hacer el mantenimiento con ustedes se vayan bueno cuando los gordos acá se vayan todos los amortiguadores gordos no sé por qué me llaman gordos yo sé que no estoy gordo no 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 estás gordo estás cachetón pero es que el malo que la pantalla de tu casa te ve todo gordo es que esa no graba bien no graba bien oye la música güey no hay problema no hay problema estamos hablando ahí está ya hasta la mierda de gana de amistad tiene copyright no puedo creer bueno ahorita son 8 y 15 normalmente en veranos de día acá hay mucho sol pero ahora no al invierno no 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 ojale y ojale caiga nieve ya pobre con la nueva si yo estoy cansado 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 también hable yo cansado el problema ha pasado bien no sí sí ruta vídeos salimos a comer salimos a la calle todo el pedo chido chido todo diversión total ahí güey a la cara güey no a la ¿Qué pasa? Se caía, se caía en la cama. Lucas, no me quieres ver eso. ¿Y qué más? No sé, el carro está así un poco acá. No, yo voy en medio. El carro está que se va hacia un lado, señores. Así que, parece que voy a tener que cambiar todo. La suspensión, todo, wey. Y, ok. Bueno, hablando de comida peruana, wey. ¿Qué pedo? ¿Qué recomiendan pedir o qué? Depende, yo voy a pedir ceviche y qué comida, este... Pero no es amigo al ceviche de ustedes, que le echan tomate, ¿no? Pero sí, ya sé, ceviche, ¿cómo es ceviche? Pescado, con limón, con papita, con papa, sancochada, y con camote, y con cancha serrana. Ah, le puedes quitar la papa. Que te constipas. Bueno, 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 puede. Voy a pedir eso, voy a pedir eso. Oh, hay pollo el abrazo, hay tarín verde. Hay lobo saltado. Hay de todo. Uy, no conoces eso, wey. Bueno, vas a aprender. Oye, para empezar, voy a pedirme... A ver qué me pido. Y de carne, ¿qué recomiendan para carne? Esta. No, no te pases de verga, wey. Pincha alburero, wey. Ya me va a tocar, puto. A mí me va a tocar, hijo de la verga. O sea... Carne, bueno, no sé, ahí creo que vienen, este, bistecas a los pobres, pero no sé, en México, bistecas a los pobres. ¿Biste a lo qué? A los pobres. Pero el arroz se lo hace, mi hermano, pues, arroz... Arroz blanco, huevo frito, platanos fritos, una chuletota de cerdo, eh. De cerdo, ¿no? O de carne. Carne, no. De res. ¿De cerdo o de res? Carne, no. No, bueno. Creo que es de carne, pero es buenísimo. La gente puede verlo en los comentarios. La gente ya puede verlo. Es que no me acuerdo, es que no como mucho bistecas a los pobres, pero es muy bueno. Yo voy a pedir, me invitan de todo. Bueno, también. Me voy a pedir uno de cada uno. Está huevón, que cago plata. Uno de cada uno. No, la verdad, la gente no sabe que el restaurante de Perón es carísimo, huevo. ¿Neta? Sí, o sea, me hago un plato de mierda que me voy a pedir el ceviche, te vale como 18 dólares. Mierda, cuando en Perú te vale... ¡Un sol! Bueno, más barato. No, mentira, te vale como 5 soles, que es como 2 dólares por ahí. Sí, qué robo. Y acá, cuando fuimos al restaurante chino, gastamos como 35, ¿y cómo tragamos? Nos abrazaron al final. Al tuntú lo abrazaron, diciéndole... ¡Oh, golito! ¡Vete, vete! ¡No hay mucho dinero! ¡No hay mucho dinero! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡No, vete! Lo trazos, lo talló, ¿no? ¡No, este golito va a darme mucho dinero! ¡No, diles! ¡Mátalos pelos! ¡Que ya llegó este amigo mexicano! Lleva a comerse a tolo No mames Mira al imbécil aca huevon Imbécil Colo, 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 colo Colo, 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 colo Que están atrás, a tu derecha No, pues saca la cámara No, no mames ¡Cuéntrame las tetas! Estas para Youtube, negro Ahí viene, hasta el huevon Yo voy despacito, ahí van pasando dos tías A ver que pase Ahí está ¡Eeeh! ¡Lecho tu madre! ¡Se delan a tu derecha! ¡Gracias! ¡Pajero! ¡Pajero! ¡No mames! ¡Pajero nos dijo al mal! ¡Pajero nos dijo al mal! ¡Vamos a parar la policía! Ok, tenemos que estar alertas acá ¿Aquí al restaurante? Sí, ahí donde dice comida de carros Donde están los carros Ahí los mecánicos Ahí vamos a comer Aquí están las putas, creo Si no me equivoco ¡Papá! ¡Eeeh! ¡Aquí me bajo! A ver, creo que están Showgirls ahí Creo donde está el gordo Acá desde Showgirls, ¿no? Si no puedo ir porque... Vamos a ir, yo voy a ir todo el tiempo Ahí está, ahí, ahí ¡Putas! 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 Yo, bro, ¿cómo? Ahí, ahí... Pero no hay ni ventanas, loco Nomás me van a secuestrar ahí El macho, el macho huevo A ver, tenemos que ir acá A ver, a ver... ¡Lobos! 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 ¡Lobitos! Bueno, parece que te iba a ir por dos partes Porque estaba más largo esta huevada ¡Preda! ¡Deja su like en la otra parte! Adentro ¡Me está robando! ¿Puedes grabar adentro? Sí se puede, yo grabó adentro ¿No se grabó? Sí ¿A qué? No, pues me estoy yendo del lado, cabrón ¡Puta madre! ¡Pagman! 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 No sé por qué miro tiene letras como medio chinas, ¿no? ¡Macho! ¡Picho! Bueno, y todos los que están allá adentro son peruanos Sí, sí, voy y digo, ¡conchas humanas! ¡Pero mira este huevón! ¡Concha la lora! ¿Y qué eres que me diga? ¡La lora! ¡La lora! No, no hay pedo huevón ¿Pero puedo decir huevón? Sí, huevón sí Oye huevón, ¿qué tienes para comer de? ¿En serio? Sí No seas malo, huevón Oye huevón, tengo hambre, ¿qué chucha tienes? Tengo hambre, ¿qué chucha tienes? A ver, gordito, bueno, acá corta Vamos a acordar acá para salir y ya cuando estemos adentro filmamos Ahí está Y voy a apagar en soles En soles todavía Chau Chau